Hola que tal gente del estanque, yo soy Cristo24 y en esta ocasión seguiremos con el top 15 de mis Pokémon favoritos de cada tipo y en esta ocasión el tipo elegido es el tipo veneno el tipo veneno no es de los que más Pokémon tiene o uno que realmente me llame mucho la atención a mi personalmente pero de nuevo eso no quita el hecho de que no tenga mis Pokémon favoritos de este tipo así que antes de comenzar estaré mostrando en pantalla las reglas de este top y si quieres una explicación detallada de cada una recomiendo ver el top de mis Pokémon favoritos de tipo planta donde hablo más a detalle de cada una bien habiendo dicho todo esto comencemos con mi top 15 de mis Pokémon favoritos del tipo veneno Eternatus es un Pokémon que cuando lo vi por primera vez no le encontraba la forma y no fue muy de mi agrado pero conforme pasó el tiempo lo fui comprendiendo es una especie de esqueleto de dragón alienígena eso de por si es bastante genial aparte tiene el título de primer Pokémon legendario y el único hasta el último DLC del tipo veneno la verdad es que Eternatus está aquí nada más por su diseño ya que su historia de que cayó en un meteorito hace muchos años díganme loco pero creo que eso en un Pokémon legendario ya se ha visto antes además a su forma Eternatus Eternamax sigo sin encontrarle la forma parece una especie de garra y nada más no lo comprendo este es uno que tal vez algunas personas se les haga raro pero no lo sé a mí siempre me gustó y estoy hablando de Mariani de la región de Alola es un Pokémon curioso está basado como en una corona de espinas una especie de estrella de mar es de esos animales que es curioso o raro pensar en cómo se vería una caricaturización de estos pero el resultado les quedó bastante genial creo que mi gusto por este Pokémon así como el de muchos otros nació en el anime ya que James atrapó uno o bueno ella lo atrapó él no lo sé siempre se me hizo bonita la relación entre estos dos y el Pokémon en general me resulta muy adorable en cuanto a Toxapes pues también me gusta de hecho pero creo que si debo elegir uno creo que me quedo con Mariani es bien sabido que a muchas personas les pueden parecer molestos los Zubats que suelen aparecer en las cuevas y de hecho a mí también me molestan más en las primeras regiones pero el diseño siempre se me ha hecho muy bueno tanto el de Zubat como el de Golbat ambos me parecen geniales pero quien se lleva el puesto definitivamente ese es Crobat me encanta ese diseño las cuatro alas siento que le dan un toque distintivo y lo hacen ver bastante veloz me gusta que este pase a ser de un color morado que pues se parece desencajar con sus pre-evoluciones siento que le queda bastante bien no me lo imagino de un color azul honestamente toda esta cadena evolutiva me parece muy buena en general y sin más que decir puesto 13 para Crobat Wissing y Wissing de Galar honestamente no podía decidirme por uno de los dos así que los puse ambos me gusta mucho el diseño pese a lo feo que puede parecer en primera instancia pero creo que la principal razón por la que me gusta Wissing es por el Wissing de James y su poderosísimo aliento pozolero Wissing de Galar por otro lado es elegante solo mírenlo tiene un bigote y un sombrero me parece un diseño muy creativo el como combina el sombrero con la idea de las chimeneas de una fábrica y lo que más me gusta de esta forma regional es el giro que le da a la idea de un Pokémon contaminante como Wissing sino que ahora más bien es un purificador un Pokémon que se encarga de limpiar el aire contaminado y expulsar aire limpio estos Pokémon nos vendrían bastante bien su existencia en nuestro mundo y creo que no tengo nada más que decir simplemente siempre me ha gustado Wissing así que puesto 12 para Wissing y Wissing de Galar Arbok es otro de esos Pokémon que siento que se han quedado en el olvido pues es de los pocos Pokémon de Kanto que no han recibido algo en las últimas generaciones aún así siento que su diseño se mantiene bastante sólido es una cobra de tipo veneno sin más ni menos bastante imponente no por nada tiene intimidación me gusta mucho ese detalle de que en cada región el patrón de Arbok cambiaba como dice la Pokédex lástima que desde que pasaron al 3D ya no se haga siento que era algo por lo que este Pokémon podía distinguirse bastante por cierto también le tengo aprecio al Arbok de Jesse y el episodio donde tanto Wissing y Arbok son liberados me parece de los mejores de su temporada y siento que aparte de Woffet el equipo Rocket nunca volvió a tener Pokémon más emblemáticos que estos y sin nada más que decir puesto 11 para Arbok Top 10 y por tercera ocasión nos quedamos en la región de Kanto donde todos los Pokémon de tipo veneno al parecer tenían que ser morados sí o sí ya que aquí tenemos a Mok el Pokémon Lodo Mok es un Pokémon simple es una pila de lodo viviente y ya está creo que una de las razones por las que me gusta Mok es por el Mok de Ash cuando vi el episodio honestamente no esperaba que Ash se quedara con ese Mok ya que parecía ser el típico problema que se resolvería encontrándole un propósito a los Grimer y Mok o algo así fue una agradable sorpresa ver como Ash capturaba ese Pokémon y su personalidad de querer abrazar a todo el mundo me encanta y definitivamente amé su forma de ganarle al Belsprout yo entiendo que este Pokémon muchas veces puede pasar como un Pokémon feo o poco original es comprensible pero a mí siempre me gustó Mok y no se mueve de mis favoritos por el momento si me dan elegir entre Arbok y Zeviper a mí siempre me gustó un poco más Zeviper no sé por qué siempre me gustó cómo se le suele representar a este Pokémon en la franquicia como si su cuerpo siempre estuviera siendo una especie de zigzag me gusta mucho cómo se le ven esos colmillos de color rojo y en general siento que me daría mucho más miedo encontrarme lo que a Arbok y además me gusta esa relación de rivalidad que tiene contra Sangus curiosamente estos Pokémon siempre están juntos en las regiones e inclusive comienzan a pelear entre ellos en las batallas por Horda de la sexta generación y creo que eso es todo creo que muchos de los Pokémon de este top están aquí por su diseño más que por otra cosa ya que realmente no suele usar el tipo veneno creo que no es ningún secreto que uno de mis animales favoritos son las ranas y amo los Pokémon basados en estas y por eso el puesto 9 es para Croagunk Croagunk es un Pokémon que me ha llamado mucho la atención desde que lo vi en el anime con el Croagunk de Brook me gusta su diseño ya que lo siento de cierta forma parecido al Poliwrath me gusta su pareta de colores y durante mucho tiempo fue el único Pokémon rana en no ser de tipo agua hasta la llegada de la actual generación algunos tal vez se pregunten por qué no puse a Toxicroak y en cuanto a diseño me parece muy bueno también pero si debo elegir a uno yo siento que me gusta más cómo se ve el Croagunk aunque quién sabe nunca he usado uno en alguna aventura tal vez si entrenara a uno si me terminara gustando más Toxicroak pero mientras tanto me quedo con el Croagunk Slowpoke y Slowbro son uno de esos Pokémon que nunca me ha quedado claro en qué diablos se supone que están basados pero incluso dejando eso de lado nunca me ha llamado mucho la atención esta cadena evolutiva no me desagrada pero tampoco me emociona sin embargo un par de cambios para su versión de Galar fueron suficientes para colarse en el top me gustan esos detalles de morado que le pusieron que pese a que no representan un cambio drástico se le ven bien pero lo que más resalta es que ahora su Sheldr está mordiendo su mano y adquiere el tipo veneno debido a la alimentación que ha tenido durante generaciones en la región de Galar sé que no cambia mucho con respecto al Slowbro original pero me gusta más la idea de usar el Sheldr como un cañón que simplemente tenerlo en la cola y definitivamente lo prefiero muy por encima del Slowking de Galar de hecho creo que este es mi miembro de la familia Slow favorito en general cuando se mostró por primera vez Poipol la verdad no fui muy fan está bien como un ultraente bebé pero no me llamaba mucho la atención ni siquiera porque Ash tuvo uno en el anime me gustó demasiado pero una gana de él es otra cosa como diseño me gusta muchísimo más sigue manteniendo esta línea de que los ultraentes tienen que ser Pokémon raros pero este me resulta muchísimo más agradable de ver tiene una paleta de colores que pese a que nuevamente son puros tonos de morado le sienta bastante bien Naganadel es una especie de avispa dragón o algo así de ahí que tenga ese enorme aguijón y en general el comportamiento tanto de Naganadel como de los Poipol es como de una colmena además también es el único ultraente que evoluciona y la verdad nunca entendí muy bien por qué pero es bueno romper esquemas siendo honestos no tengo mucho más que decir es un Pokémon que en general se ha visto muy poco incluso en el anime donde Ash tuvo uno pero mucho más allá de eso creo que me gusta más por el diseño que por otra cosa este es uno de los Pokémon más polémicos de toda la historia y uno de los que más he querido hablar en este canal y sí hablo de Trobish y Garbodor Trobish llegó en un tiempo en el que la gente criticaba cualquier diseño nuevo de Pokémon bueno aún en la actualidad lo hacen sin embargo Junova fue una región que se tachó demasiado de poco original debido a su gran cantidad de diseños basados en objetos casuales pues Trobish es de mis Pokémon favoritos basados en un objeto pero es una simple bolsa de basura ¿por qué me gustaría? pues bueno hay ciertos diseños de la región de Junova que están basados en Pokémon de canto Trobish es como una combinación de conceptos de Mok y Wizzink pero en mi opinión mucho mejor seguramente han escuchado que originalmente los nombres de Koffin y Wizzink iban a ser NI y LA en referencia a Nueva York y Los Ángeles haciendo referencia a la contaminación de las mismas pero esto se dejó de lado tal vez por lo controversial que podría ser llega a la región de Junova tenemos una región que está basada en la ciudad de Nueva York así que qué mejor región para retomar el concepto de la contaminación dentro del mundo Pokémon Trobish es una basura que cobró vida debido al contacto con desechos industriales y quiero que pensemos detenidamente esto Trobish es el resultado del exceso de basura un ser vivo nació, se creó de los desechos de los humanos eso es aterrador y ya no hablemos de Garbodor es un Pokémon que se ve feo por donde lo veas es una montaña de basura viviente que nos recuerda que este mundo está vivo que los actos de las personas tienen consecuencias si en la vida real se crearan entes vivientes como Garbodor en lugares contaminados el mundo sería diferente porque si a nadie le gusta ver una bolsa de basura viviente en los juegos de Pokémon nadie querría ver estas cosas en la vida real Garbodor es feo es horrible es asqueroso es grotesco incluso Garbodor es una aberración pero es la aberración que nosotros hemos creado y eso me fascina Salasel es otro de esos Pokémon que son muy queridos por la mayoría y es lógico tiene un diseño que me parece increíble tiene una figura muy femenina pero que va con su concepto de que solo hay Salasel hembra mientras que los Alanditmacho no evolucionan de este Pokémon siempre me gustó mucho su paleta de colores esos tonos como de magenta en su cola y en las llamas de su cuerpo siento que le dan un toque que la hace resaltar además este Pokémon introdujo varias cosas nuevas a la franquicia como ser junto con Salandit los primeros Pokémon veneno y fuego una combinación interesante que nos había repetido hasta la novena generación además de tener una habilidad única que permite envenenar a los Pokémon del propio tipo veneno e incluso de tipo acero esto siempre se me hizo muy chido como si diera la impresión de que el veneno de Salasel está por encima de otros como si en el mundo Pokémon Salasel sea lo más venenoso que te puedas encontrar y eso me gusta y que mejor que eso para un top de Pokémon de tipo veneno Salasel bien podría entrar al top 3 porque si tiene bastante potencial en cuanto a diseño y concepto pero por ahora creo que la dejo en el puesto 4 puede que en el futuro cambie pero por ahora puesto 4 para Salasel Siento que este top está conformado en su mayoría por Pokémon de canto pero es inevitable porque nos vamos de séptima hasta primera generación nuevamente ya que el puesto 3 y la medalla de bronce se la lleva Nidoqueen la reina de los Pokémon veneno siempre me ha gustado mucho toda la familia de los Nido desde Nidoran en el caso de Nidoran hembra siempre me gustó más que el macho me gusta mucho su paleta de colores azules Nidorina como un punto medio entre Nidoran y Nidoqueen también se me hace bien pero creo que es la que menos me gusta pero ya llegado a Nidoqueen tenemos un diseño que siempre me pareció muy genial no sé muy bien en qué está basado y en general nunca he sabido qué son estos Pokémon pero tienen cosas que me gustan bastante como la paleta de colores o el cuerpo como con forma de dinosaurio que tiene en su etapa final esta apariencia siempre me pareció como si Nidoqueen fuera un Pokémon muy poderoso y de hecho durante mucho tiempo de niño yo creí que Nidoqueen y Nidoking eran de los Pokémon más poderosos además fueron los primeros Pokémon en distinguirse por géneros incluso tanto como para considerarse especies distintas siento yo que esto debería hacerse más seguidos así como Illumise y Bulbit siento que de algún modo le da variedad a las especies y a sus diseños pero bueno puesto 3 y medalla de bronce para Nidoqueen ya hablamos de la reina toca hablar del rey porque el puesto 3 es para Nidoqueen tenía dudas de si poner a toda esta familia en un solo puesto o sobre cuál de las cadenas evolutivas me gusta más pero creo que al final me decanté por Nidoqueen como mi favorito el Nidoran macho está genial de igual forma me gusta mucho la paleta de colores como de una especie de morado pero en esta fase siento que me gusta más la hembra como he dicho antes pero ya pasando Nidorino ahí sí me gusta más se ve más agresivo más rudo se ve muy chido en general y por supuesto el diseño de Nidoqueen está brutal pasan los años y me sigue gustando lo sigo viendo y sigo pensando que tiene finta de ser un Pokémon increíblemente poderoso y ya hemos hablado en este canal de lo maravillosa que es su versión Shiny como ya dije antes me gusta mucho la familia de los Nidoran es una familia que se va a quedar como mis favoritas por muchísimas generaciones más y siento que solamente podría verse opacada si es que un día se animan a darle formas regionales aunque ya veremos de qué tipo terminarían siendo tal vez incluso se metan a otro top pero por ahora puesto 2 y medalla de plata para Nidoqueen a lo mejor el primer lugar le sorprende por lo raro que puede parecer esta elección pero a mí me encanta Scorpi ¿por qué? porque es muy adorable sí, en teoría esta cosa es venenosa pero siempre me pareció un diseño muy tierno además está basado en un escorpión esas cosas dan miedo eso le da un aspecto que va entre de lo tierno y lo amenazante y eso me encanta me gusta mucho que su cuerpo esté formado como por figuras todas estas bolitas que conforman su cuerpo es algo que hace que me llame mucho la atención y además me encanta la paleta de colores esos tonos de azul están preciosos y también el color de los ojos me gusta mucho a lo mejor algunos se están preguntando ¿qué opino de Drapion? se me hace muy chido este ya se ve más amenazante que adorable lo cual es lógico ya está más grande y en general me gusta mucho también pero hay cosas que me gustan menos que en Scorpi como la paleta de colores que pese a no ser nada mala y también está muy buena me gusta más como se ve en azul algo que no me encanta del todo tampoco es su forma tan alargada ya sea su cuello largo o sus tenazas largas no está mal pero siento que me gusta más como se ve Scorpi por como se ve más como con la figura general de un Scorpion real pero supongo que era necesario el cambio para hacerlo ver más amenazante Drapion no está mal y de hecho me gustaría usarlo en una aventura próxima para así agarrarle un poco más de cariño pero por ahora el puesto número 1 y la medalla de oro es para Scorpi mi Pokémon favorito del tipo Veneno y bueno eso ha sido todo por hoy coméntame que te ha parecido este top también puedes comentar tu propio top personal de Pokémon de tipo Veneno y con qué tipo te gustaría que siguiéramos hasta ahorita ya llevamos Planta Fuego Fantasma Siniestro y Veneno aún nos quedan una buena cantidad de tipos así que espero sacar otro video pronto recuerda darle like suscribirte al canal donde subo contenido de videojuegos de Pokémon y de muchas cosas más yo fui Cristo24 y nos veremos en el siguiente video hasta la siguiente ¡Gracias!